¡Qué bonito es! ¡Qué precioso! ¡Qué bonito! ¡Toma tu cariño! ¡Qué bonito es! ¡Muy bien bonito! ¡Muy bien! ¡Qué bonito es! ¡Precioso este niño! Él está aquí muy bien con el santo, mira, su amiguito santo, acorde, se lleva muy bien todo. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Sí. Pero donde él es, es imposible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!